El festival se va todo el tiempo allornando y estoy feliz de haber pensado hace 15 años casi como un inconsciente que con Julio Varela podíamos armar un festival de cine. Y está, y está instalado, ya no nos pertenece como se verá, le pertenece al público, el público ya ha colmado las alas y estamos básicamente muy felices. Creemos que, creo que el cine es un arte extraordinario, que no tiene fisuras y que tampoco hace concesiones y que habla sobre la condición humana, que para mí es el punto de equilibrio. Así que bienvenidos, los esperamos, queremos que estén acá con nosotros, la sala está colmada y va a estar así todos los días, cosa que me da una profunda felicidad.